Y opté por la cumbia, el ritmo cumbia, porque me gusta. ...de la comunidad de Armonía. Algunos son solteros, algunos son cazados. ¿Cómo se dice? Yacaré amarillo. El vocalista es Yacaré amarillo. Vientor del grupo, dueño de este grupo cumbia, es Laureano Emilio. Yo soy etnia ENZET y ENZET Norte. Y en primer lugar voy a hablar del grupo que estamos formando ahora, que se llama Cumbia 7. Y parece que todo termina. Y para Torcha, que es Paraguay, suena. Cumbia 7 para ti. Desde hace tiempo ya que estaba ya teniendo ese objetivo, esa idea de formar un grupo indígena. Bueno, no sé si me equivoco decirle que somos los primeros, que somos indígenas, que estamos formando como un grupo como este. Hola, sí. Y llevo años de querer lograr el objetivo. Estoy agradecido, en primer lugar a Dios, por darme esa oportunidad de conseguir cosas, que es difícil conseguir los instrumentos y completar de a poco. Eso es muy caro y yo creo que para mí eso es un logro muy importante. Es un logro muy importante... En mi caso, que somos indígenas, por lo menos somos así, ¿verdad? Si soy cristiano, hay veces que es difícil meterme en otro sistema, sería en otro mundo, como lo llaman, o sea, en la música. Pero eso sí fue siempre, y hasta ahora, si yo canto música religiosa y de repente me voy a la fiesta, la gente sí se molesta un poco. Mírame a la red hasta allá, mire, más que no me digas lo que quiero más, porque mi palabra me hace mucho más. Una gran manera te demostraré, cuando te lo quise, cuando te amaré, y no estaré sin ver para mi, de amor, regalo los kilos que me ha dado, Dios. Este es el show de Cumbia 7, Armonía Chaco, Paraguay, marcando la diferencia. En las comunidades, sí, todas son religiosas, eso sí. Y si te vas en una comunidad, vas a ver y vas a escuchar solo música cristiana. Yo también cantaba música religiosa, pero no quiere decir que estoy fuera de lo religioso que soy, ¿verdad? Y también yo colaboro también en la parte instrumental, si lo necesitan, eso sí. Cumbia 7, Armonía Chaco, Paraguay, marcando la diferencia. Cumbia 8, Armonía Chaco, Paraguay, marcando la diferencia. La religión es muy fuerte en las comunidades de los indígenas, eso sí, muy fuerte, es muy difícil. A mí me costó muchísimo tomar esta, pero gracias a mi comunidad que me apoyó bastante, y a los jóvenes especialmente, y estamos bien en esa parte, ¿verdad? En otras comunidades no sé cómo reaccionarían si hay otro grupo que nacen ahí, en los jóvenes, eso no sé cómo reaccionarían, pero en mi comunidad sí, ellos están así, entendiendo, y ellos ya tienen otra idea, ¿verdad? Y ojalá que ellos también tomen ese buen ejemplo, que no haya diferencia entre nosotros mismos, que somos indígenas, ¿verdad? Que cada uno pueda tomar sus propios rumbo, eso sería fundamental, que los indígenas también piensen un poco esa parte, ¿verdad? Bienvenidos al show del grupo Cumbia 7 Te has quedado sin él, y no sabes qué hacer con tu vida, te has quedado sin él, y parece que todo termina, y ahora vienes a mí, porque sabes que yo te quería, y me quieres usar de carnada con él, Que mentira, te equivocas mujer, yo no soy material de descarte, te equivocas mujer, yo no soy el suplente de nadie Gracias.